Música Le retumba el hueco, diciendo Jack retírate, no sirves para esto Me sirve que es sencilla, llego con la rima, mira, le mudó la amanecilla Se cerquí en España, se sentí en Sevilla, ibas a ganar y te rompiste la rodilla Música Hachas un poquito, encontrarás el purgatorio Tienes razón el purgatorio, pero te lo digo, yo siempre leo cánter y me paso de virgo Si me hablan de este freestyle, claro que te lo digo, estoy como Jehová y no voy a dejar testigos Eso no va a dejar testigos, pero se siente ¿Ve que ya viene? Aquí lo finiquito, perdón por insultar tu dieta de gansitos No se va así con estilo, venga despacio, me la pelas en el rap y también en el gimnasio ¿Te sientes bien perro? A ver mijo muérdame Me sientes bien verga, un vergazo, suéltame Yo soy un gansito, rézame, soy un gansito, puto, recuérdame Apenas abro los ojos y me chingo a tus amigos Te chingas a mis amigos, pero tranquilo que yo le pongo mi bristo, así que tú digo Yo le pongo rimando esta diminuta, te chingas a mis amigos porque tú eres la más puta Yo cerré la batalla cuando estaba batallando con el micro Tú cortaste con tu chica y te cortaste el cabello para hacer raciclo Ay sí, ese rapero no puede rapear porque le da la miedo, porque no puede competir contra los gigantes que dominamos toda la escena Ok, ¿me quieres hablar de mi vieja? Está ya, díselo en su cara, la tienes muy cerca Ay no, sí, ese sí, no lo puede, no sí, cociera, se pone a gritar y a gritar y a saltar, no recuerdas al 19 de septiembre No, no eres canto calibre, papá, porque te mato en la sala Él dice que es canto calibre, pero no me sirve porque eres un revólver sin bala y no me dices nada De calibre tú no tienes nada, trae a tu papá calibre para darle una cachetada No tienes batería, pero te las ves muy duras, no me las veo duras, yo llego, es original ¿Quieres ir para España? Y eso está genial Si vas a ir para España, pero al cultural Cerca de ella está, que es detrás de la catedral Detrás de la catedral, no me hagas un beso En la noche surre cámara y suena No sabes lo que pasa, no lo dejan descansar Quieres mucho a tu madre y a tu papá Pero si los ves cogiendo, no los vas a querer igual ¿Eso es qué? Va, 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 va ¿Sabes? Es un pasador es pasarse de lanza A él le pasé y por eso no tienes infancia Tiene al rincuero, tiene a tira variable Yo hay que llamar a tu perro, no me hago el responsable Aquí tu esperanza ya se desvanece Me la pelas tú, tu título, el APMS Ay sí, ay sí, en el país no dicea Yo soy bien verga, me paro donde sea Pime, te voy a romper tu madre donde te vea Claro, menos en el club de la pelea Si no pueden ganar ni compitiendo en Cuernavaca Pinche rima culera Que se esperan de alguien que ya no tiene carrera Puede que en España la cague en la primera Pero al menos no voy a ir para vender mis playeras Que siempre impacta al raperito de la banca Aquí no aceptamos baratas No aceptan baratas, pero neta que este morro Entra con la morra perfecta Rimas que afectan ¿De qué me vas a hablar, amigo? Mi rima es selecta Yo no estoy en la banca porque me curtí en la banqueta Claro, que siento Tú, pime, me la pelan Yo vine por el respeto Me traicionó la despedida Escuchas murmullos Yo no voy a España Pero tú eres un capullo Lo de los reyes magos Te dio orgullo A ver qué cara pones Cuando tu hijo te pida el suyo Ya me la despedida ¿Un perro? ¿Fueche, güey? ¿O qué es lo que peques? Yo sí sé desgastar Yo sí sé de perder Cuando compres tus cosas Ni se las vas a querer poner Porque me han tratado con la gente Porque yo soy de verdad Y soy inteligente El primero que es mi perro Que es mi monstruo El idiota que me dijo Ya no me toca otro Así que no estés llorando, camarada Después de esto A ver la de Dragon Ball Super Que el ácer ya trajo dos entradas Sí Traje dos entradas Y te invito, carnal También a tu novia Pa' visualizar Una película Que se acaba de estrenar Porque yo tengo que pagarla No tiene plata el carnal ¿Crees que eso es una buena rima? Piensa que el ácer es bueno Cada quien dirá líneas Que me invitas al cine a mí Que también le invitas a mi chica Yo invito a la tuya Dime, ¿me aceptas la cita? ¡Viva! ¿No pasa chica? Yo a su jefa la mater Una cogida Voy a enseñarte que no vas a ganarme toda en el arte Yo soy el mejor rapero Que te va a enseñar luego Pasar el cypher La diferencia De mi madre entre su madre Es que la mía está muerta La tuya es una muerta de amor No pasa chica ¡Viva! No pasa chica Yo tomo el estilo Mi hijo soy el reto Una moneda de 50 centavos Que no puede ser un peso completo Tranquilo que es verdad Ahora el niño buleado Llegó con hambre de masa ¡Viva! De verdad Manera no tiene nada para hablarme como confiar a las reces Esta nada pero es perra porque sabemos que esa mierda no le pertinece Neta que en la base yo me meto dentro del tiempo como me apetece Y tú no mames con ese nivel estás en la FMS Empezó la mamada de la FMS Yo estoy ahí todo en tu cuarto chillando bien pero escuchando a la MS El diablo aplano a un idiota te parece Tu generación es que se pierde aunque usen GPS GPS pero este rapero solamente me anda tirando puras estupideces No tiene nada seguramente Gle lo poquito que hace solamente crece Este es un saludo para Ramses Meneses Tú y el Jack tienen un lugar que me pertenece Pimpime no le acepta la cita Pero que este tonto es un mal rap pero cuando la hace la improvisación Esta es la chica Fuimos al cine y compré un combo de IC Ya sabes lo que significa Pero lo que hablaste en tu pasado lo sostiene con tus huevos Lo sostengo con mis huevos se nota que es bueno no puede ganar Como le enseño a la clase que el base te va a enseñar Una bomba kamikaze en el rap dice que es bueno cuando lo hace Jura que tiene mucha velocidad Yo tengo la velocidad de Toretto en el DeLorean en el Expreso Polar ¡Grimen! ¡Pero, pero, pero! Pues te tiembla la campana porque no puedes conmigo Estás de campero pana Exactamente tú me hablas de esas cosas sencillas No me hables de la campana que te pego en las costillas Está bien cabrón tú pégame en las costillas Mientras me la estás chupando y te encuentras de rodillas Yo no te la voy a chupar por favor ya no me has drama No me hagas tu recuento de lo que hiciste por tu fama Si tienes razón lo que hiciste por mi fama Me saqué el trozo y el core Ni que pierdo te roja Ni de tolla cantan Goya Si tu flow es más ligero que ensalada sin cebolla Ensalada sin cebolla Pero tú le avientas olla grita nolla Ven al tigre no es un puma y lo de Goya Es un puma y lo de Goya Tú eres un gilipolla Este pobre canelito no puede con de la olla De la olla para que se gane tener este... Tienes razón eso es efímero Te distrajo mi hocico Y que más cuando digo parangaricutirimicuaro 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 Te trae hidrocannabinol en tu hígado Tienes razón en tu hígado Fígaro, fígaro Míralo yo le pongo rabino Se va tu tímpano Tu tímpano, síganlo, síganlo No hay beso que besa Te juro que este te pisa El beso besa Lo bozo y lo mato y saco la visa Pero de todas maneras no regresa No trae visa Este gordo erizo en los codos Solo me saca risa No te tendes a que risa Porque no besa y no avisa Yo saco la visa y te mato a plan Disparo, no avisa Pero no es Donatello como le encanta la pizza Red Juan es como un santito Lo tiene en su repisa No soy... Ay, por favor ¿Cómo ven a este puñeta? ¿Quieres robarme mis puntos? Te los vendo de a 70 No te los voy a vender De tus puntos, ¿ok? Si los tuyos son más fáciles Que los del Comic Pen ¿Cómo ven al maricón Que me habla de su conjunto? No son dobles puntos No hay quien me duble en el punto No hables de los puntos, maldito tarado Que mi cara son todos los puntos Que encuentras en mi barrio Si tienes razón Son los puntos de tu barrio Y es más, hasta te pa' atrás Te tienes ya los clausulados Yo no soy un clausulado Tú estás... Se ponen cuatro Pero en tu cuarto Tu morra dice Caes gordo ¿Cómo te aguanto? Caes gordo ¿Cómo te aguanto? Tiene de dónde agarrar También de verso flow y del canto No mames Si tiene de dónde agarrar maricón Pero está rico agarrar No como de un garrafón No como de un garrafón Tengo que aceptar Que tengo un cuerpo gordo Soy culón Dato curioso Es culón Dato curioso Su novia Aguanta un garrafón Mi novia Aguanta un garrafón Respeten a las mujeres Ves ¡Maricón! Ahora yo soy maricón Porque hablé de su ruca Pero ¿Él no la defendió? Yo no voy a defender a mi mujer Porque yo estoy soltero A mí ninguna mujer Me agarra Ni me quita mi dinero ¡Maricón! 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 Yo tengo la fuerza Tengo el puño de Saitama Y Goku con Vegeta ¡Maricón! 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 ¿Estás semblando trueno? Te pusiste Ariel, no era tan complicado No tiene AKJ porque Topis estaba ocupado De verdad, Ariel es el nombre que me puso mi mamá No quería otro para ponerme a reablar Tú te pusiste estigma, o sea que estás igual Estoy igual, sí, pero ellos no convencieron Estuvo tan culera que en ellos se rieron Tu mamá te puso Ariel, ¿qué conmovieron? Sí me acuerdo, qué bonito es tiempo Ay, por favor, tienes razón, estás bien tierno Yo siempre castigo un flow que sale del termo Tienes razón, besa a tu abuelito en el infierno Y te castiga por ladrón con el sufrimiento eterno El sufrimiento es tierno, pero no te ayuda Esa mierda me la suda Pero yo tengo una barra menuda Desde cuando Barrabás le dice ladrón a judas Como fluir con la favela, convivir con todas mis velas Quieren sangre en los milenias, no la esperen de mí Soy un freestyler con leucemia Es un freestyler con... Está bien, a tu juego sí le entramos Porque parece que a ti el tema se te ha olvidado Tienes 50 apoyando, otros 80 ya a tu lado Y me parece que un par de hijos abandonados Sí, pero es... Que me no aguanta, mi flow se levanta Le dije que japonés a las altas de la espalda Todas piensan tanta, todas piensan tanta Pero al estima se ve que le tira la garganta Si tienes razón que me ganas Pero no vas a hacer tú la campaña Porque me robaste mi Xbox Mas no mi viaje a España No se me hace España, ya está de marica Quiero que vean su cara, ya empezó de marica Que tanto criticas ¿Por qué no te ubicas? Confórmate con que ella te dejó en Costa Rica No se me hace España, no me encanta y lo que yo hago es poner flow Y tú eres escabrón que te quemen las piernas Tienes razón A Costa Rica iré a esa tierra Y tú me verás desde tu cantona Allá en la Contreras Allá en la Contreras, mi depitud Es el tercer lugar de la Red Bull Ah no, perdón, el cuarto Porque Skipper le dio más chingón que tú Quiero que se ve a Costa Rica Pero eso no es del Jus Te veo desde Contreras Como me viste cuando me fui a Perú Yo soy Xena Entonces que la ensayas Esas cosas de la mula y a China Xena, la princesa no quiere más que me talla Por mí se lo pienso, me representenzo Yo domino todas las cremas del universo Manos arriba de toda la gente Porque saben que mi mente siempre tiene un cerebro perverso Confórmate con eso ¿Ya vieron cómo es mi chavo? Agárramelo otro ratito Que todavía no acabo ¿Crees que te voy a tirar? Del Xbox en las rimas Anda, te regalo otro y hasta le echo gasolina Con lo que me des de esa mamada, maricón Me voy a vender otra vez Y te voy a completar el pasaje para el avión ¿Qué? ¿Ahora me quieres pegar? ¿Te sientes bien fuerte? ¿Me quieres golpear? Ay, 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 hijo de tu puta madre ¿Tú y cuántos más? Ay, 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 hijo de puta ¿Tú y cuántos más? Yo, mis huevotes, barrabuda y barrabás Y el que se va a España es Redwood ¿Dónde está Raja? ¿Este está Raja? ¿Dónde está Raja? ¿Dónde está Raja? ¿Dónde está Raja? ¿Qué? Música Gracias por ver el video.